El invierno aún no llega, pero las bajas temperaturas ya se sienten muy frías en Ciudad Juárez y los migrantes que viven a la intemperie en espera de una cita de asilo en Estados Unidos son quienes más están sufriendo. Tenemos que soportar porque realmente son muy bajas la temperatura, para nosotros que estamos acostumbrados a lo caliente. Por meses, cientos de mexicanos del sur del país han abarrotado esta frontera. Dicen huir de la violencia en sus estados de origen, pero en Juárez viven en plena calle y el mal clima es su peor enemigo. Se estima que en esta ciudad hay actualmente unos 3.000 migrantes mexicanos viviendo en campamentos improvisados al pie de las garitas internacionales. Este matrimonio, que prefirió ocultar su identidad, dice que están desesperados. Yo me he puesto a llorar de lo desesperado que ya tanto tiempo y que no nos dicen si vamos a pasar o no. En los últimos días, las temperaturas en Juárez han bajado considerablemente. Y las autoridades municipales dicen estar al pendiente de los migrantes, sobre todo por las noches, cuando está más frío, pero no quieren moverse de aquí. Ellos argumentan que la única manera de que lo reciban las autoridades norteamericanas es estando allí. Irónicamente, entre los niños de este campamento hay dos menores nacidos en Estados Unidos. Sus padres vivían en Utah, pero hace años volvieron a México y ahora van de regreso en busca de asilo, aunque sus hijos son estadounidenses. Aquí están los dos certificados de nacimiento de sus hijos de Estados Unidos y ellos están viviendo con usted aquí en la calle. Sí, sí, porque no queremos separarnos de ellos. ¿Cuánto tiempo más pasarán viviendo en las calles de Ciudad Juárez? Eso es algo que ni ellos saben. Lo que sí es cierto es que vienen meses muy fríos. Enero y febrero, por ejemplo, puede caer nieve y hielo en esta frontera. Y estas casitas de plástico quizás no sean suficientes para soportar ese clima. En la frontera de Ciudad Juárez, Pedro Ultreras, Univisión.